Con su tumbador, solicitando el general de la compañía real, que Jesús con su nombre distinguió, la de Dios redució la luz fiel. Con su tumbador, solicitando el general de la compañía real, que Jesús con su nombre distinguió, la de Dios redució la luz fiel. Con su tumbador, solicitando el general de la compañía real, que Jesús con su tumbador, solicitando el general de la compañía real, más de 10. ¡Gracias! 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 ¿Es esta la casa del señor de Loyola? Mi señor. Este pliego para vuestro señor del mío. Don Juan Velázquez de Cuellar, contador de sus altezas los Reyes de Castilla, mis señores. Y para hacer honor a nuestra vieja amistad, os pido al modo que es costumbre entre los nobles castellanos de nuestro linaje que me enviéis a uno de vuestros hijos para que sea criado en mi casa y en la corte al servicio de Dios y de sus altezas. Por eso he decidido que seas tú, Íñigo, el elegido. Gracias, padre. Y juro que haré siempre honor a los Loyola. Así lo espero. Y te doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho te quiero, Íñigo. No en vano vives con nosotros hace tantos años. Tus virtudes se han acrisolado en ese tiempo, pero tus defectos... ¿Defectos nos llamáis? Sí. Llevas una vida disipada. Cuando no es el amor, es la pendencia. Y esos libros que lees tienen la culpa. Ese Amadís... Amadís de Gaula, señora. Fue un gran caballero andante. Si yo pudiera imitarle... No tienes que imitar a nadie. Tienes que ser tú. Gracias por vuestros consejos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Os han herido por mi causa? No, pero ¿qué os ha sucedido? Me atacaron esos hombres y me derribaron del caballo. ¿Podéis levantaros? Gracias. ¿Y cómo vais sola por el campo? Cazaba con unos amigos. Quise seguir una pieza. Mi caballo se desvió y... ¿Y ahora? Volveré a reunirme con ellos. Yo os acompañaré. No, no, eso no. Tengo que irme sola. ¿Quién sois que así tan misteriosos os mostráis? Una mujer. ¿Una mujer? Una niña, diría yo. Una mujer que no olvidará que os debe la vida. Mi buena estrella fue la que me trajo hasta aquí. No hay temás que lo que hubiera hecho cualquier hombre. Y no os veré más. Dejadlo a vuestra buena estrella. Ella me llevará a vuestro lado. Si tan seguro estáis, no será difícil encontrarme. Debo irme. ¿Sin decirme vuestro nombre? ¿Qué valió un nombre si tenéis ya mi agradecimiento? Linda Aventura. ¿De qué os burláis? No es burla. ¿Quién es? No lo sé. Solo he visto su belleza. Mejor te valiera emplear el tiempo en amores más prácticos como hago yo. No todos somos iguales. ¿Iremos esta noche? En cuanto acabe la ceremonia. ¿No conviráis? Tu oro te convida. Y si no lo tienes, búscalo. ¿Y no has vuelto a verla? Nunca. Por más que la he buscado. Su imagen no se aparta de mi pensamiento. La veo en sueños, como secuestrada. Y me imagino que yo soy el paladín que la arrancará de su encantamiento. Encantada. Como en los libros de caballería. Íñigo. La espada. Mejor es que nos demos prisa si queremos llegar a la ceremonia. ¡A su beca, la infanta! ¡A su beca, la infanta! ¡A su beca, la infanta! ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás demudado? Alonso, siempre fuiste mi mejor amigo. Y lo soy. Por eso no dudo en confiarte mi secreto. Es ella. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que la infantita es la dama de tu aventura? Sí. Pobre amigo mío. No debes volver a verla. ¿Y cómo ha venido aquí la infanta? A espaldas de la madre. Que cuando lo sepa... A su encierro no volverá. Que todos hemos de jurar no consentirlo y aún defenderla con nuestros brazos y preciso fuera. No te exaltes y olvídala. Está muy alta y nosotros no somos más que dos pobres, Hidalgo. Tres. Y con la garganta seca. Ay, ay, con el ay, 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 con el ea, ea, ay, 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 que dirá mi amante, mi amante, de que me vea. Y esta mañana le he visto, lo he dicho, que me trajerá, un palmerito merino, merino y otro de seda. Quisiera guardar el luto, el luto cuando se muera. Eres más hermosa niña, que la letruga en el huerto, y la rosa en el rosa, y la nieve en su desierto. Ay, ay, con el ea, ay, 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 con el ea, ea, ay, ay, que dirá mi amante, mi amante, de que me vea. Por la mujer a quien hoy amo, y de cuyos ojos no me acordaré mañana. ¿Y tú, no brindas con nosotros? Por esas cosas, no. Eso es insultarnos a todos. ¿Desde cuándo es valentía ser tercero en los amores de otro? Concluyamos la empresa amorosa de esta noche, y mañana ajustaremos esta cuenta. Vamos. Los cobardes se quedan. ¿Y si los valientes no pueden salir? Deltrán, Íñigo, ¿no sabéis las nuevas del Alcázar? La reina loca ha echado de menos a la infanta, y se la han llevado esta noche a Tordesillas. ¿Y nosotros? La flor de la corte, aquí como bobos sacando la espada unos contra otros por juegos y naderías. ¿Y qué otra cosa nos cumple hacer en este negocio? Defender a la infanta, y no permitir que la entierren en vida. Yo voy el primero. Los cobardes se quedan. Y él se la llevó de mi lado. Y yo soy la reina. ¡La reina! Tráedmela. O quitadme estos hierros, que yo iré a buscarla. ¡Fuera! ¡Fuera a todos! ¡Fuera a todos! ¡Señora! ¡Madre! ¡Hija! ¡Hija mía! Pero, ¿qué hacéis aquí? Os esperaba. ¿A mí? Estáis presa en este castillo, y he venido a sacaros de él. A libertaros. Cerca tengo gentes que me esperan. Ellos nos ayudarán. Gracias, caballero. Pero mi deber es estar aquí, con mi madre enferma. El rey decidirá después. Y vos le debéis obediencia. Pero no puedo dejaros entre estas murallas, entre estas rejas. Mi espíritu sabrá transponerlas con mi ilusión. Entonces, nada puedo hacer. Nada. Marchaos esta noche. Os lo ordena la infanta de Castilla. Os lo suplica una mujer. Saldré ahora mismo, si así lo queréis. Gracias. Nunca olvidaré que os debo la vida. Gracias, Rodrigo, por este favor. Dichosos los que se quedan. Dios os guarde. Dios os guarde. Dios os guarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces, niña? Cierra la ventana. No te he dicho que cierres. ¡Gracias! Señor Duque de Nájera. Sentamos. Estas cartas que traéis me excusan de haceros ninguna pregunta. Don Juan Velázquez fue un grande amigo mío y es justicia hacer por vos lo que me pide su viuda. Desde hoy quedáis a mis servicios. ¡Gracias, excelencia! Solo es mi deseo que por vuestras hazañas y por vuestro valor sepáis mereceros los más altos honores entre mis soldados. No solo por vuestro valor, sino también por vuestro ingenio y prudencia en los asuntos de Guipúzcoa, Navarra os debe la gratitud de que os hicisteis digno. Y supisteis luchar con heroísmo en la toma de Nájera sin que ningún acto deshonrase un momento vuestro nombre. Por todo lo cual, Íñigo de Loyola, como recompensa vuestros muchos méritos, vengo en nombraros capitán de mis ejércitos. Que siga siendo vuestra vida espejo de soldados y que Dios os la guarde junto a mí para el más alto servicio de él y de la patria. La situación de esta ciudad de Pamplona es grave. Los franceses avanzan sobre nosotros. He pedido refuerzos y el Consejo de Regencia me ordena que vaya personalmente a Castilla a organizar allí la defensa de la patria. Vosotros, pedís socorros a Guipúzcoa y que Dios nos ayude a todos. Cuatro. Bien, yo pierdo. Otra ronda. Martín, el Consejo de la ciudad de Pamplona se acerca con una comisión de vecinos a saludaros. Vamos, dame la espada tú y recoge esos dados. Que se vea que no es juego de burlas a lo que venimos. Bien. Bienvenido al Consejo de Pamplona. Diga el alcalde lo que quiere. El vecindario de la ciudad no cree que sea posible resistir al francés. Por lo que veo, preferís abrir la puerta al enemigo. En este caso Loyola sobra en estos trances. No, hermano, no. Loyola no sobra donde hay una empresa difícil que cumplir. Íñigo, hermano, los refuerzos que pidieron aquí están. A la ciudad todo. Es que... Por Navarra y por el rey. Yo no he de defender la ciudad contra su gusto. A caballo los míos y a Loyola. No cobrarás honra con ello, hermano. La ciudad me llamó y ella me despide. A mí me llaman cosas más altas. Conmigo los que quieran distinguirse en el servicio del rey. Dos banderas hay frente a frente. Siga la mía el que quiera. Linda moja Beltrán. Qué bandera tomas. La heroica. Me quedo contigo. Y de bastardo. Levantad el campo. Muchos quiero a los dos. Pero él es más mi amigo. Me quedo. Dios os acompaña a todos. En marcha. A caballo. Levantad el campo. Es el estado mayor francés. Llegarán hasta las murallas sin estorbos. La suerte decidirá. O defendemos la ciudadela hasta que lleguen en nuestro auxilio o morimos en la empresa. No es problema de mucha complicación. Y Beltrán. No será difícil encontrarle. ¿Te acuerdas de la hija de Fermín el recuero? La vi en la muralla con él. Pues entonces ya sabes dónde puede estar. Que siga cada hombre en su puesto. Los franceses atacarán al amanecer. Sabía dónde encontrarte. No me escondo. No habías tomado bandera con nosotros. La guerra es mi segunda acción. El amor la primera. El amor es mucho decir. El gusto. El placer. Entonces no vienes a defender la ciudadela. En un principio estaba decidido a ello, pero más tarde lo he pensado mejor. No quiero acabar como una rata entre las piedras de la muralla. Como siempre eres un villano. Peor. Un cobarde. No sabes lo que me ha hecho el de Loyola. Pero ya me vengaré algún día. Vine a la guerra y encontré cosa más dulce. No huyas. Que entre el amor y la guerra lo primero es el amor. Si dejas que te quiera. Juan. ¡Gracias! Son 20 veces más que nosotros y no podremos luchar durante mucho tiempo. Hay solo un ballestero por cada tres al mes, pero hay un corazón para cada hueco vacío. ¡No! 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 ¡Aquí está en su puesto! ¡Aquí está en su puesto! ¡Que nadie ceda en su puesto! ¡Otro hombre que ocupe este lugar! ¡Aquí está en su puesto! ¡Aquí está en su puesto! ¡Llevamos en este empeño cinco horas! ¡Con cinco minutos habría bastado para deshonrarlos! ¡Han roto el muro bajo y están entrando los franceses! ¡Vamos! ¡Un trozo de lienzo para vetarle! ¡Toma de mi camisa que más no queda! ¡No, basta! ¡De bandera blanca de servir para pedir condición! ¡Atrás, cobarde! ¡Dios ha hablado con claridad, compañeros! ¡Todavía quedan nuestros cuerpos para cerrar la brecha! ¡Toma de mi camisa! ¡Toma de mi camisa! ¡No, no, no! ¡Aquí está en su puesto! ¡Aquí está en su puesto! ¿Estáis mejor de la pierna? No, pero ya lo estaré. Lo que hace falta es llegar pronto a Loyola. Ya estamos en Loyola. Mirad cómo salen a recibiros. Son mis viejos amigos soldados que se extrañan de que seáis vosotros los franceses los que me traigáis a casa. No es nada, amigos. Una pierna rota por una bala de cañón. Cosas de la guerra. ¿Ya estáis en vuestra casa? Aquí os alojaréis para reponeros de las fatigas del viaje y se os dará lo necesario para que volváis a vuestras filas. Ama, Magdalena, ya llega. Ay, Virgen Santa, cómo viene mi señor. Nada grave, ama. Un correo nos dijo de tus heridas. Ya se curará. Dios nos ayudará. Subidle a su habitación. Venid por aquí. Pronto te pondrás bueno. Todos te cuidaremos. Largo fue el camino. Y Martín, mi hermano. En la guerra. Se unió a las tropas del rey y aún no ha vuelto. Es preciso que te vea un médico inmediatamente. El de Azequiel es el mejor de los alrededores. Yo mismo saldré a buscarle. ¿Te duele mucho? Me duele más que seáis mal cumplidos con los soldados franceses que me han traído. Pues, ¿qué quieres? Que les des lo necesario para que hagan su camino. Y vuelvan con sus tropas. Pero, hemos de dar al piste a los cuervos. Haz lo que te dicen, ama. ¡Fuego! ¡Fuego! Son veinte veces más que nosotros y no podremos luchar durante mucho tiempo. Hay solo un majestero por cada vez al menos. Pero hay un corazón para cada hueco vacío. Es vano todo esfuerzo. Llevamos en este empeño cinco horas. Con cinco minutos habría bastado para deshonrarlo. Os lo ordena la infanta de castigo. Os lo suplica otra mujer. ¡Fuego! 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 Ha sido un milagro. ¿Qué es eso? ¿Alguien trae noticias? Un militar. Un militar. Hemos derrotado a los franceses, Íñigo. Tu hermano, Don Martín, ha luchado como un valiente. Pamplona ha sido reconquistada. ¡Sí, Alonso! Y yo aquí, señor. Esta herida. No llores, Martín. Si yo hubiera estado contigo en Pamplona, no debí dejarte solo. Esto no es nada. Y por lo demás, estoy orgulloso de ti. Magdalena. ¿No tendrías algún libro con que matar las horas? ¿Cuál querrías? Si tuvieras el amadís. No lo sé, Íñigo. Voy a ver. No encuentro el amadís, pero otros libros hay que te serán muy de provecho. Mira, vida de Cristo del Cartujano y vidas de santos. ¿Vidas de santos? De santos, que también fueron caballeros andantes. Gracias, Magdalena, por tu buena voluntad. Pero yo busco hechos heroicos y grandes hazañas. Grandes hazañas realizaron estos soldados de Cristo, que no son personajes imaginarios como en los libros de caballería. Estos, si existieron y lucharon por amor al Crucificado. Dámelo. Toma. He aquí vuestro rey. Francisco de Asís fue un mercader hasta los 20 años y aquel tiempo gastólo en vanidad. Domingo de Guzmán, disciplinándose cada noche con una cadena de hierro mi pesado. Y sería yo capaz de hacer lo que el santo de Asís, renunciando a toda la vanidad del mundo. O como santo Domingo de Guzmán, disciplinarme hasta hacer sangrar mi carne. No eran acaso héroes los santos. ¡Tío! Toma, tío. Tinta azul, tinta roja, las plumas que me dio el esquivano y el cuaderno. ¿Es el papel rayado y gruñido? Como tú lo querías. Oye, ¿y me leerás lo que escribas? Tal vez algún día. Mira, lo que yo te decía. Tal vez no quiero olvidar su buena letra. No, Magdalena. Esto es otra cosa. Íñigo ha cambiado. No lo observas. Cuidado, que ahí viene. Bravo, Íñigo. De pie tenemos ya al capitán. ¿Cómo se ha logrado ese empeño? Apenas la derecha se ha quedado un poco más rezagada. Ya alcanzará a su compañera. Y si no la alcanza, andaremos por el mundo poco a poco. Bueno es, malo es. Bueno es, malo es. Te noto, Íñigo, demasiado despegado de los negocios de esta casa. ¿Insistes en salir de viaje? Estoy decidido. Sentiría que te perdieras en vagas ensoñaciones. No son sueños, Martín. Hay algo en mí desconocido hasta ahora que me señala nuevos caminos. Sea cual fuere el camino que sigas, no olvides que eres un Loyola. Ni antes lo olvidé. Ni ahora seguiré caminos que puedan deshonrar nuestro nombre. Más te valiera seguir como siempre. Y mientras te alivias, ayudar en este libro. Pues qué sé yo. Las cuentas de la casa y de toda nuestra hacienda. Y grande ha sido la cosecha de sidra de este año. Esta debe ser tu ocupación ahora. Y mira cómo se hace. Tira aquí una raya. Y a un lado y a otro vas anotando los barriles para guardar y para avinagrar. Aquí buenos. Y aquí malos. Vamos a ver el soñador cómo se las entiende con los números. Bueno. Malo. Todo es lo mismo. Discernir espíritus y partir un campo de combate. Bueno es. Malo es. Bueno es. Malo es. Bueno. Malo. Mundo. Dios. Tiempo. Eternidad. Deleite pasajero. Gozo. Inacabado. Honra. Honra. Gloria. Ay cuan vilibaja me parece la tierra cuando miro al cielo. Es tiércol y basura es. En Dios todo lo pondré. Pues me da el deseo también me dará la obra. El comentar y acabar todo es suyo. No. Gustavo. No. Madre y señora mía. A ti, Virgen Santísima, y a tu divino Hijo, consagro desde hoy mi vida, hasta que Dios me acoja en la hora de mi muerte. Madre y señora mía. ¡Un moro, señor! Hazle paso y que siga su camino. ¿A Montserrat va el caballero? No solo a Montserrat conduce este camino, ni creo que os importe mucho a dónde voy. No os enfadéis. Siempre he oído decir que los cristianos tienen a orgullo visitar el santuario. Y a orgullo legítimo lo tenemos. Que nosotros veneramos a la Santa Madre del Dios en él, y no como vosotros que adoráis a... Esa que vosotros llamáis la Santa Madre de Dios solo es para nosotros. No calles el perro infiel y no blasfeme de la Virgen Santísima. Si no quiere que aquí mismo termine su vida, apresure su camino y déjeme en paz. Soy de natural colérico y por mi vida que tengo prisa. ¡Au, caballo! Por Dios, que no sé si he cumplido como caballero con quien así ha insultado a mi señora. He debido acuchillarle. Si tenéis mucho empeño en ello, señor, delante hay un cruce de camino. El de la derecha ha tomado el moro. Podemos seguirle y... Haré lo que Dios quiera. Soltaré las bridas al caballo, y él decidirá que tanto me aconseja el servicio de la Virgen matar al blasfemo, como la caridad, el perdonarle. Ahí tenéis el cruce de camino, señor. El de la derecha, el que siguió el moro. El de la izquierda, el que llevamos a Montserrat. Pero mirad, señor, que el de la derecha, camino real más ancho, ha de atraer la carencia del caballo. Dios dirá. Por caminos de paz, me llama el señor. De aquí en adelante, marcharé solo. Vuelve a Loyola, y si te preguntan, diles que esta ha sido mi voluntad. Toma. Pero, señor... Es todo mi caudal. Señor... Haz lo que te digo, y Dios te acompaña. Haz lo que te digo, y Dios te acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Alabada y santísima Virgen de Montserrat, reina de los cielos, yo, el más pecador de tus hijos, hago ante tu pureza mi primer voto, el de castidad. Guíame por el camino emprendido como la única señora de mis pensamientos. Bienvenido a este santo lugar. Pasará aquí la noche, el caballero, después de visitar a Nuestra Señora de Montserrat. Os lo diré, hermano. ¡Gracias! 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 Ya que te has dignado ser la señora de mis pensamientos, presenta a tu hijo mi oración. Tomad y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, me lo habéis dado, señora. A vos y a vuestro divino hijo lo devuelvo. Dadme vuestro amor y vuestra gracia. Y eso basta. ¡Gracias! 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 Podrías decirme, hermano, a dónde conduce este camino. Vas hacia Manresa. Aún te queda un buen rato. Ven. Estas ropas pueden servirte. ¿Dónde has robado esto? Cuando se recibe una limosna, no se pregunta, se acepta con humildad. Oye, espera. Y la humildad es uno de los caminos que nos llevan a Dios. Toma. No tengo otra cosa que darte. Ya es bastante, hermano. Me has dado tu fe. Mira mis llagas. Lepra. ¿No te da miedo? Todos me huyen. Todos no, hermano. Dios está contigo. No, no, eso no. Se te prohibió acercarte a los enfermos contagiosos y fueron vanas todas las palabras. Sal de aquí. Vamos. Vete a la cueva en donde vives. Triste de mí y desventura, ¿quién me librará de este cuerpo y de la podredumbre de esta más muerte que vi, que con él trae? Sócórreme, Señor, y dame desde allá de lo alto la mano. Dios mío, defensor mío, en ti solo espero que ni en los hombres ni en otra criatura ninguna haya paz y reposo. Y pues eres mi Dios, muéstrame el camino por donde vayas. No. 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 Y busqué en las almas sencillas de los niños el campo más fértil para sembrar las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y durante muchos meses dedicados a la disciplina del ayuno y la penitencia escribí en mi retiro de Manresa los ejercicios espirituales. Pero Dios no quiso que me quedara allí. Salí de Manresa y por caminos de sacrificio que eran de paz para mi espíritu caminé desde entonces de puerta en puerta pedí limosna con humildad porque yo me acercaba al cielo. Y como fuera mi propósito visitar los santos lugares me dirigí al puerto de Barcelona y en el atrio de la iglesia de Santa María del Mar una mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen hombre No te he visto otra vez Pero no en este sitio ¿Dónde fue? Entonces los dos éramos bien distintos Yo vivía en pecado Y vos ahora Rezaré para que Dios perdone la vida que lleváis ¿Y cómo sabes tú mi vida? ¿Conoces acaso a don Beltrán? Las criaturas estamos hechas de carne Y la carne es poca cosa Qué extraños pensamientos dices Dios te guarde, mujer Paso al primogénito del duque de Gandía Paso al primogénito del duque de Gandía Paso al primogénito del duque de Gandía ¿A Santiago de Compostela va el peregrino? A Jerusalén, excelencia Recibid esta ayuda para vuestro camino Y rogad a Dios por Francisco de Borja Así lo haré, aunque indigno y pecador Conocéis al armador del barco Que mañana zarpará para Oriente Ahí le tenéis ¿Qué esperas ahí? Es que los mendigos ya no se conforman Con un mendrugo de pan como los perros No pido regalos para mi cuerpo Sino mortificaciones Porque ellas me acercan más a Dios ¿Qué quieres entonces? Que me dejes ir en uno de tus barcos a Tierra Santa Hazganle a este pobre que la necesita de ti Pues no te la hice antes Te la hice yo a ti Al permitirte dar limosna A quien te puede comprar a peso de oro Perro Suelta 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 Perdóname Ya ves si soy débil Que no he podido vencer el impulso De demostrarte que puedo más que tú Has ganado Ve esta noche al puerto Que al amanecer saldrás en mi bergantín Llevamos doce horas de tormenta Y no tiene trazas de amainal Si sigue así no quedará una sola nave a flote Cierra la puerta No estés con cuidado La nave lleva a un buen capitán Es el temporal más fuerte que he conocido Sería mi ruina si perdiese el mejor de mis bergantines Se nos salvará el por diosero a quien embarcaste de limosna No te burles Que aquel hombre tenía ojos de iluminado ¿Qué noticias traes? El bergantín es hundido a poco de abandonar la costa No se ha salvado nadie Mi mejor barco Y no se ha salvado nadie Ni el mendigo santo Para que creas en los milagros No pude embarcar No sabes que se ha hundido el bergantín Y han muerto cuantos en el IVAN Dios los perdone a todos Y cúmplase la voluntad del señor Que no quiso que yo pereciera Es mi ruina O tu salvación Pero... Y mi dinero Aquí está tu riqueza Con muchas fatigas pasé a Jerusalén Y visité los santos lugares orando ante ellos Y en la piedra donde nuestro señor puso sus divinas plantas En lo alto del monte de los olivos Besé las huellas indelebles del Redentor dejadas por él Cuando ascendió a su eterno padre cuarenta días después de su gloriosa resurrección Y ya de vuelta en España Como conocí que nada de provecho podía hacer para la gloria de Dios Sin letras ni estudios Cursé lo que pude en Alcalá de Henares Y en la Universidad de Salamanca Con mil desazones y trabajos Y como me aconsejaron que viniera a París Y a este colegio de Santa Bárbara Para continuar mis estudios Aquí estoy, señor don Diego Gobea Dispuesto a no ser más que un estudiante Y asegurándole que con alguna limosnilla que yo sabré pedir Dios no dejará mis cuentas pendientes con vuestra señoría Donosa historia es la vuestra Pero habéis de tener entendido, señor Loyola Que aquí se viene a estudiar y no a otra cosa Habéis de mudar ese hábito Que causaría extrañeza y burla entre los estudiantes Y en todo habéis de sujetaros a los usos de la casa Nada deseo tanto, señor rector Como obedecer Os sangran los pies Pero como a través de los zapatos No sé, señor ¿Acaso no sea yo? Sentaos un momento Y dadme uno de vuestros zapatos Yo, señor Hablasteis antes de obediencia No comprendo O sobra esto O falta esto Todo cumple su fin, señor rector Lo que decís que falta Por lastimar un poco la carne Y lo que decís que sobra Por no hacer ostentación de ello En verdad que sois extraño En fin Ya estáis en Santa Bárbara Mañana traed resuelta La proposición que os he dicho Ahora salid con orden La clase ha terminado Pensasteis cuanto hablamos ayer Lo pensamos, sí, niño Y luego iremos a tu habitación A que nos aclares algunas dudas Fabro, Lainez y yo Discrepamos de Bobadilla y de Simón Luego veremos eso Que los puntos que hoy os conviene meditar Aquí los traigo Habéis de poner delante de vosotros Un rey temporal Humano A quien todos hacen reverencia No es más digno de consideración Ver a Cristo que nos llama Para conquistar el mundo Conquistar el mundo Lo mismo que tú has hecho con nosotros Dios nos marca el camino Ya sabes, Francisco Javier Hostal pato de oro Buena cocina Buenas mozas Baile Y buen vino Pablo tiene una llave Para poder salir de aquí Sin que nos vean ¿Sabes la hora? Sí Ya sé la hora ¿Qué? 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 Francisco, Javier, vamos. Písalo. No vas a pisotearlo cuando transpongas esta puerta hasta que sus llagas expriman la última gota de sangre. Quita al Cristo de ahí. ¿Y crees que porque lo quite su imagen se va a borrar de delante de tus pies? Vuelve atrás, o písalo. No hay más que esos dos caminos. Te estamos esperando, Francisco, Javier. No, Pablo. No puedo ir. No vas, caballero, caminando al azar, suspiros al aire junto a ti también van. ¿Quién corta la rama? ¿Quién se muere de amor? ¿Quién calla diciendo que eres tú y no soy yo? A la luz de la lana quisiera ver cómo sueña tu corazón cuando muere de sed. Y te diera mis trenzas para que así comprendiese mucho mejor lo que quieres de mí. La, 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 di que no. La, 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 di que sí. La, 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 ya sé yo lo que quieres de mí. 1910 Alguien se lo impidió. ¿Quién? ¿El santurrón? El mismo, Íñigo de Loyola. ¿Iñigo de Loyola? Sí, ¿qué ocurre? ¿Le conocéis? Que os extrañe. Si es el que yo creo, mejor que vosotros. Hola, el hostal. ¿Cuánto habremos de a guardar para vuestro inmundo vino? El tiempo que tardéis en pagarlo. Poco será que todo el gasto corre hoy de mi cuenta. Mira, una estampa de la Virgen, un rosario y... ¿Qué es esto? A ver, lee. Casi no veo. No, mañana a las cinco, comentarios y meditación sobre el tercer binario y terminaremos en oración. Tenía razón, don Beltrán. Es un embaucador. Guarda eso. ¿Y mañana? Sí. Vamos. Aquí lo traemos, señor Rector. Se os acusa de perturbador y de elegía, señor Rector. ¿Nada contestáis? ¿Qué podría decir? No tengo de qué defenderme. En la carpeta de un compañero ha puesto este papel. No creí que el delito fuera escribirlo, sino optarlo. Es un insulto. Tercer binario y terminaremos en oración. ¿Qué reuniones son esas y de qué cosas de Dios habláis? Hablamos algunas veces de la dignidad y excelencia de la virtud. ¿Y con tan poco estudio os ponéis a predicar? No predico. Hablo a los que me quieren oír familiarmente. Pero de virtudes y vicios no se puede hablar más que conociendo teología y doctrina. O por mandato y revelación del Espíritu Santo. ¿Aseguráis haber tenido esas revelaciones del Espíritu Santo? No diré más de lo que he dicho. Le hemos tomado este librillo con que pretende embaucarnos. Démelo. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida. Mucha ambición es esta. Si fallo en lo que prometo, indicadme lo que sé. Si acierto, dejadme caminar. Por Alcalá y Salamanca lo tuvo en la cárcel el santo oficio. Pero si el propio tribunal me absolvió, es que me encontró inocente. Y no se me va a juzgar dos veces por el mismo delito. ¿Y cómo sabéis lo del santo oficio? Un español que lo conoce de años nos lo contó. Don Beltrán de Araoz se llama. ¿Deltrán de Araoz? El mismo. En verdad que no mientes. Eres el mismo de siempre. ¿Conocéis, pues, a Íñigo de Loyola? De muy largo, señor. ¿Y sabéis que escribe cosas del Espíritu? ¿Que trueca y emboba a las personas? Así debió parecerle al santo oficio que algo tuvo que ver con él. ¿Y vos qué respondéis a todo esto? Esto. Negarlo no me haría bien. Está convicto. Por todo ello, el jueves por la tarde será azotado a la vista de todos, como es uso y costumbre en este colegio. Azotado. Como nuestro señor. Gracias, Beltrán. No te entiendo. ¿Quién nos iba a decir en la guerra de Navarra? ¿Luego habéis sido soldado? Sí, maestro. He sido capitán. Lleváoslo. ¿No hay una gracia? No hay una gracia. No hay una gracia. No hay una gracia. Entonces,ертвate al교 aire fue al ¡Silencio! ¡Que te veo, por el amor de Dios! Perdón, Íñigo, por haber escuchado tan ligeramente a quien no debía. Pública reparación hago ante vosotros de mi error. El libro que este hombre escribió, libro es de oro que gana y vence lo más profundo del corazón y ha de hacer el solo en el mundo, más bien que todos nosotros con nuestra ciencia empatuada. Perdón y gracias por lo que aquí escribiste. ¿Qué pretendes? Soy yo quien ha quedado en deuda, que tenía ofrecido a Dios este sacrificio por el alma de mi amigo don Beltrán de Araoz. ¡Gracias! 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 Yo, Íñigo de Loyola, humilde siervo de Dios, hago votos solemnes sobre los santos evangelios de postrarme en Roma ante el sumo pontífice vicario de Cristo y servirle en lo mejor que se le ofertiese en servicio para salud de las almas. Y yo, Pedro Favro Y yo, Francisco Javier Y yo, Alonso Salmerón Y yo, Diego Laine Y yo, Simón Rodríguez Y yo, Nicolás Bobadilla De un lado los crímenes de los herejes contra los católicos de Europa el gran turco amenazando a la iglesia de Cristo y el África sumida en la barbarie y de otro las indias de Portugal y del emperador abiertas a la propagación del evangelio nos han llevado a los pies del sumo pontífice determinando este que nos repartamos por toda la tierra para proclamar la verdad de la iglesia de Roma Y incendiad el mundo Y pienso que puesto que hemos de separarnos a tan lejanas tierras debemos formar antes una orden o modo de sociedad por donde conservemos la unión Pero, maestro ¿Qué nombre le daremos que sea propio de nuestro intento? Compañía Sería un buen nombre Pues es la guerra lo que vamos Compañía de Jesús Pues es Jesús nuestro capitán Sí, padre Compañía de Jesús ¿Y cuándo nos ponemos en marcha? Sencillez, Javier, sencillez Dios y su vicario irán diciendo Por lo pronto no haya mudanza alguna Sigamos predicando por los caminos al toque de Campanilla Y sigamos visitando los leprosos y los hospitales Pero pierdo la paciencia, padre Que casi nadie acude al toque de Campanilla Si pierdes la paciencia ¿Cómo quieres ganar las almas? Sufro de ver tan poca cosecha ¿Poca cosecha? Dios se encarga de desmentirte, Fabro Mira Mira el padre Simón que es un alma humilde ¿Cómo ha logrado con su Campanilla predicar al más infinito auditorio? Infinito Es mucho decir Solo un niño ¿Qué más quieres? Y no es infinita cualquier alma Lo importante es sembrar Nuestra semilla germinará en los campos propicios y en los estériles Espartidos por la tierra nuestra milicia defenderá la doctrina de la Iglesia Católica bajo las órdenes del vicario de Cristo y la Santa Cruz nos marcará el camino El padre Ignacio acaba de llegar Sí, está ahí Vamos a recibirle Bienvenido, padre No se esperábamos tan pronto El dolor de los otros no debe esperar Aquí estoy por si pueda aliviar en algo a los necesitados Hay una enferma que precisa de vuestra ayuda más que ninguna otra Entra noche transida de frío y de hambre No hace más que llorar ¿Dónde está? Aquí es Abra los ojos, hermana que tiene una visita Madre El mendigo El capitán De Pamplona aquí Cuántas cosas Me abandonó y no tengo amparo de nadie Hija Dios prueba las almas que más quiere A él poco debe quererle Me tiró a la calle Y allí te recogió Dios ¿Qué va a ser de mí ahora? Ya nos cuidaremos de eso Por lo pronto me tienes a mí a tu lado Y ya no estarás tan solo Por los senderos del sufrimiento se llega nuestro señor Y él está cerca de los que lloran Que son los que deben ser consolados ¿Por qué detienes mi caballo? Ojalá pudiera detener los pasos que vas dando Otra vez tú en mi camino Con ponerse en una mala senda es fácil encontrarte Veo que sigues tan loco como siempre Pero suelta mi caballo y apartate No me moveré de aquí mientras no me prometas escucharme ¿De qué y dónde? No vas a ese palacio ¿Eres también adivino? Pero ese no es lugar propio para santos Te asustarás No soy santo ni voy a asustarme Iré contigo A casa de esa mujer Al mismo infierno iría si fuera necesario por salvar tu alma Haz lo que quieras Ya te advertí Me ha dicho que la esperarais aquí señor Conte Gracias Esperará conmigo este buen religioso Bien señor Conte Siéntate aquí junto al fuego Con que ahora eres Conte Y tú santo Hasta te has cambiado el nombre ya me lo han dicho Ignacio Como me llamo ya lo sabes Pero mis amigos me llaman Ignacio En honor del ilustre obispo de Antioquía San Ignacio Tú santo Y yo conde Los españoles jugamos siempre a cosas extremadas Tienes razón Tienes razón A cosas extremadas Al cielo O al infierno Habla claro Mientras tú Trepabas a tu nuevo condado No ha bajado alguien por culpa tuya A la miseria y a la desesperación Marcelilla ¿Te han contado? No han tenido que contarme He visto Se muere en un hospital Para mí ya está muerta Era un peso insoportable en mi vida Y bien puede ya ganar el dinero necesario para vivir Dando a otros lo que a mí me dio tan fácilmente ¡Calla! Por lo demás estoy casado con Laura La dueña de esta casa ¡Qué bajo y qué ruina eres! No sigas Estás en mi casa y no dejaré que me la enturbies con palabras negras Eres mi huésped Un viejo amigo que viene a visitarme ¿Amigo? Siempre lo hemos sido Anima el fuego Ya lo estás animando tú ¿Y qué fuego? Palabras Mira Para que no reñamos más se me ocurre que juguemos una partida de ajedrez No he jugado desde que era niño Recordarás pronto Que no eres torpe en eso de buscar los mejores caminos para dar mate Hecho Vamos a jugar Pero hay que ponerle un precio a la partida ¿Tienes dinero? No Pero podemos apostar algo que vale mucho más El que resulte vencido Se someterá a la voluntad del que gane Durante un mes entero Otra nueva locura Te veo durante un mes recorriendo todos los garitos de Roma Apostar Estás perdido Ignacio Dios me ayudará Jaque al rey Mate Mate Has llamado Pero esta no es la primera vez que juegas desde que eras niño He jugado muchas partidas parecidas a esta desde entonces Pero no de ajedrez Te espero mañana en casa de Quirino Garzolio Donde vivimos Es una deuda de honor Oh, un clérigo Perdón Ya me iba ¿Sabes que hemos jugado una partida de ajedrez? Y el padre me ha ganado una rara apuesta Durante un mes tengo que hacer lo que me orden Pero el padre te lo perdonará Es juego No es juego, señora Dios sabe que no es juego Llevad bien la cuenta Un mes Que yo procuraré devolveroslo Con los cinco sentidos Has cumplido tu palabra Pasa Es que es una deuda de juego Y soy español Mira este librito Ejercicios espirituales Primera semana Segunda semana Cuatro semanas Un mes Tu plazo El plazo de Dios Explícate Durante un mes Puesto que has de estar sujeto a mi voluntad Tendrás que hacer esos ejercicios bajo mi dirección Ve leyendo Y medita Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Ya eres libre de mí, Belton. El mes se ha cumplido, un mes. Y no tengo salvación. Es que tú ignorabas que detrás de las nubes está el sol. He hecho un mal irreparable a una criatura que era todo bondad e inocencia. ¿Ireparable? Me sé de memoria las palabras del enemigo. He sumido en lo más hondo a Marcelilla, que era un ángel de Dios. Y no puede preparar nada, porque eres casado, ¿verdad? No. Yo no soy casado. Eso te dije el primer día porque advertí lo que buscabas. Ven conmigo. Bien habéis llevado la cuenta. Ha pasado el mes justo y aquí tenéis a don Beltrán. Siento que el conde se haya quedado allá dentro. Y a ella me entregas. De ella te arranqué y no es en la fuerza, sino en la verdad de los corazones en lo que confío. Anda, sube con ella. ¿No vienes con nosotros? No. Dios me manda hoy ser del todo temerario. Vamos. ¿Dónde? A casa. A tu casa no. Mi deber está en otro sitio, en el hospital detrás de Beret. No solo está loco él, sino que por poco te vuelve loco a ti. No te voy a decir nada, pero lo nuestro ha terminado. En el hospital hay una mujer y debo estar a su lado. ¿Y yo? No quiero engañarte, pero no te veré más. ¿Y crees que se puede dejar así a una mujer como yo? Te equivocas. Voy contigo. ¡Al hospital! Veremos quién puede más. Buenos días. ¿Desearía saber dónde está Marcelilla, la española? ¿Marcelilla, la navarra? Hola. Aquí está. Número 62. En el jardín. Yo les acompañaré. Gracias. Vamos. ¡Aquí te. ¡Marcelilla! Como veis, nuestra milicia se ha extendido con la ayuda de Dios por toda la tierra. En este lugar, donde apenas se abrió paso a la planta del hombre civilizado, nuestra compañía de Jesús ha clavado la bandera de Cristo. Y aquí. Y aquí. Y ahora leedme esas cartas enviadas por nuestros hijos desde los más remotos lugares. Esta es del padre Francisco Javier desde el Japón. Leed. Amantísimo y reverendo padre Ignacio, os escribo camino de Meako, la más poblada y principal ciudad del Japón, a donde voy en cumplimiento de los mandatos de Dios y de nuestra amada compañía de Jesús para predicar la doctrina verdadera de Cristo y salvar para nuestra religión a los que están en pecado. Los sufrimientos y penalidades que paso, se los ofrezco al cielo con gozo. Y con ello, no hago más que seguir vuestras enseñanzas y el ejemplo que con vuestra vida no sabéis. Dios ha querido que yo, Pedro Fabro, el más humilde siervo del Señor y de la compañía de Jesús, haya recibido de Francisco de Borja, primogénito del duque de Gandía, aquel noble que os dio una limosna según el me cuenta en el atrio de Santa María del Mar en Barcelona, la petición de ingresar humildemente en nuestra compañía de Jesús para mayor gloria de Dios. Con inmenso dolor, comunico a vuestra reverencia el martirio de los hijos de la compañía de Jesús, los hermanos Pedro Correa y Juan de Sosa, caídos en defensa de Cristo en la tierra. ¡Gracias! 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 Acógenos en tu seno, Señor, y perdónenos. Pasa. De la Casa Péigamo os envían estos ejemplares de vuestras obras especialmente empastados, Padre Maestro. Además tiene una visita a vuestra reverencia. Un padre franciscano desea veros. Pasad. Pasad, Padre. Padre Ignacio. ¡Beltrán! Padre Ignacio. ¡Iñigo! En todos estos años no tuve valor para presentarme ante ti. Mi hábito franciscano te lo explicará todo. Mi humildad y mi arrepentimiento. levántate, levántate, Beltrán y siéntate a mi lado. A tu lado, no, Niñigo. Mi sitio es este, arrodillado ante ti hasta que me perdones. Vamos, vamos. Dios dispuso las cosas así y hay que agatar sus mandatos. Perdié ese brazo. El brazo de mis pecados. Con él levanté el látigo para cruzar tu rostro. Con él robé, maté, lo he perdido. letra. ¿Qué ocurre? Nada. No es nada. Voy a llamarla. ¿Qué ocurre? Gracias por vuestros cuidados. Y ahora, dejadme descansar. ¿No necesita mi ayuda vuestra reverencia? No, hermano. ¿Queréis que apague la luz? Dejadla que acade por sí misma. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. ¡Vamos! Dejadla que acade por sí misma. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Ay, cuan pilivaja me parece la tierra cuando miro al cielo. Te ofrezco, Señor, las constituciones de la compañía de Jesús y mis pobres ejercicios espirituales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, malo, todo es lo mismo, discernir espíritus y partir un campo de combate. ¡Gracias! Su muerte fue tan sencilla como grande ha sido su obra y su nombre perdurará por los siglos de los siglos para mayor gloria de Dios.